¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos a este nuevo video señores de noticias donde vamos a estar platicando de lo último, vaya que se han movido las cosas esta semana señores, así que bueno, vamos a tocar estos temas, solamente recordarles a todos ustedes que se suscriban a este canal para que nos sigan apoyando y pues bueno, ahora sí que esténse al pendiente de todo lo que subamos. Este será un tema bien interesante señores y hermanos porque bueno, la cosa es, uff, está aprendidita, resulta que justamente señores el día de ayer salieron los boletos restantes que quedaban para el partido de Chivas contra Tigres en el Estadio Jalisco y me refiero a restantes porque así es, obviamente el Jalisco será un recinto un poco más grande que el Estadio Akron, pues le iban a quedar algunas personas más y obviamente iba a haber más boletos extras, así que bueno señores, ¿qué sucedió aquí? El día de ayer salieron a la venta como a las dos horas, yo creo por ahí más, yo creo dos, tres horas, no sé, se terminaron los boletos señores, así que así es, estaremos esperando y estaremos viviendo un lleno total en el Estadio Jalisco y ¿cuál es la parte interesante de esto? ¿Cuál es la parte que muchos de ustedes o muchos de ustedes querían saber o uno de los, no sé, de las cosas como más de broma que se hacen aquí en Guadalajara? Y es que hagan de cuenta que bueno, sabemos que Atlas ha estado recibiendo unas visitas, o bueno, la afición prácticamente abandonó el Estadio Jalisco, ¿no? O sea, lo podemos decir así tal cual, sin ningún problema, la fiel es prácticamente un mito. Aquí en Guadalajara, señores, se tenía como que el mito, ¿no? O sea, tenían los de Atlas la leyenda para disculpar el hecho de que no llenaran el estadio, ellos decían que la parte alta no la estaban abriendo, que la parte alta no la estaban abriendo porque el estadio tiene problemas estructurales, así es, que el Jalisco se podía caer literalmente, entonces, pues bueno, no lo abrían para evitar problemas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, está bien, no lo abres algún estadio para evitar problemas, ¿no? Hemos escuchado de la bombonera o estadios así, que algo hay, pum, 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 arreglan y listo, ¿no? Pero lo curioso es que decían, pero pues nunca arreglaban, o sea, nunca arreglaban, nunca le movían nada, nunca mejoraban nada y siempre y sencillamente, señores, resulta que un día regresa Chivas al Estadio Jalisco y ya, mágicamente, ya no hay nada que arreglar, todo bien, sí se puede vender todo, sí, sí, el estadio puede estar lleno y no hay problema, ¿no? Señores, Jesucristo sigue siendo de las suyas, Jesucristo sigue apareciendo, ahora él dijo, no, 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 yo quiero que el Estadio Jalisco esté lleno, y arregló la, Jesucristo se puso a rezanar, se puso a cambiar castillos, se puso a arreglar y, pues bueno, mágicamente, el Estadio Jalisco va a estar listo y preparado para recibir un estadio lleno y así es, señores, los boletos se vendieron completamente, esto, pues bueno, qué bueno, qué felicidad que la situación esté así, vamos a vivir una cosa impresionante en el Estadio Jalisco, señores, el rebaño sagrado vuelve ahí, después de prácticamente desde el 2010, ¿no?, de 13 años que dejaron ese recinto, además, justo después de un añito, hubo algunos partidos que Chivas regresó porque se estaban jugando los Panamericanos en el Estadio Akron, o bueno, en ese momento Estadio Unilife, así que bueno, señores, va a ser una gran experiencia, no se pierdan nada del contenido que voy a estar subiendo, es, sinceramente, un estadio que tengo muchas ganas de estar ahí, es un estadio que tengo muchas ganas de poderlo vivir, de disfrutar todos sus alrededores, de estar ahí, de respirarlo tranquilamente, ¿no?, porque, a ver, Chivas ha jugado muchas veces ahí contra Atlas y lo que ustedes gusten, pero, sinceramente, tengo mucho que no voy al Jalisco, o yo creo que nunca, o sea, lo voy a decir así, cuando Chivas jugaba en el Jalisco todavía, pues yo tenía 14 años, 15 años, entonces, en esa época, pues no era como ahorita que llegó horas antes y todo, no, en esa época, pues iba con quien me llevara de mi familia, y pues yo no decidía de, hey, vamos para allá, vamos para acá, pues no, yo nomás iba ahí detrás de la gente, y pues nada, o sea, básicamente, llegaba justo al partido, pum, pum, nos íbamos, y ahora voy a poder disfrutar, así que estoy muy feliz, nos vemos, señores, en el Estadio Jalisco, y esperemos que sea una gran experiencia. Así mismo, señores, hablando del Estadio Jalisco, la barra hizo oficial, ahora sí que el color, ¿no?, que se va a estar realizando en este estadio, y publicaron esta imagen, señores, en donde nos hacen ver que se le va a hacer un recibimiento al equipo. Les cuento más o menos rápido, ¿no?, por ejemplo, en el Estadio Acron, tienes el estadio, y hay una zona por donde llega el camión y se mete, ¿no?, en este caso, el Estadio Jalisco, es un estadio un poco más viejo, todo esto, señores, de la entrada de los camiones y así, es bastante distinta. Ellos, pues bueno, tal cual, tienen que llegar por donde está la, pues ahora sí que a la calle normal, la gente, pero en este caso se va a hacer chido porque, hagan de cuenta que, literalmente, por donde llega el camión, como el Estadio Jalisco, pues está en la calle, o sea, directamente enfrente, hay casas, pues bueno, van a llegar justamente por la calle y se les va a hacer un pequeño recibimiento ahí, con color, con, con, o sea, ahora sí que distintas cosas. La verdad es que esto va a estar bien chido, se va a poner súper, súper chido, para que quienes quieran estar, señores, lleguen. Esto se va a dar aproximadamente una hora cincuenta antes. Ustedes lleguen temprano. Si puedes llegar dos horas antes, llega dos horas antes para que estés ahí listo. Dos horas antes de que el partido inicie, o sea, el partido es a las siete, esto, les estoy diciendo, se va a hacer a las cinco. Entonces, si tú llegas a las cinco, en el lado norte, y más o menos por donde va a estar, o donde está el Oxxo, ah, por ahí va a llegar el camión y por ahí vas a ver a la gente loca, bengalas, todo, todo ahí lo vas a ver. Así que, señores, esténse muy al pendiente de esto porque va a estar interesante, va a estar chido, y con el colorido desde ahí va a iniciar. El día de hoy, señores, hermanos, el rebaño sostuvo su siguiente entrenamiento de cara a lo que será este partido y así es, señores, hoy se les vio hacer una, por decirlo así, poquito, interescuadra, de cierto modo así lo voy a decir. Y en esta interescuadra, señores, se les vio estar manejando realmente, pues, ahora sí que casi casi la misma alineación que han estado manejando en estos días, ¿no? Es prácticamente esta alineación, señores, que les estoy mostrando aquí, donde estamos viendo un piojo, donde estamos viendo, ahora sí que el nueve, donde estamos viendo prácticamente la misma defensa. De nuevo va a estar Mayorga porque, bueno, siguen sin dar, de hecho, ni dijeron nunca nada de qué pasó con Chiquete después de que saliera de nuevo lesionado en el partido contra Puebla. Así que prácticamente estaremos viendo la misma alineación. Se presume que quizá lleguemos a ver incluso a dos nueves, ¿no? Esto de los dos nueves, que se me hace, a veces se me hace un poco ridículo porque dices, a ver, o sea, ninguno de los dos es tan bueno, ¿no? Entonces, como que para qué dos. Pero resulta que los dos han estado, digo, dentro de su nivel, no voy a decir que son los mejores del mundo, pero dentro de ellos han estado un poquito bien, ¿no? Este último partido ya sabemos que Ronaldo Cisneros, pues, bueno, él metió este golazo. Antes de esto, pues, también este Ricardo Marín, pues, ya lleva cuatro golecitos. Luego, rehecho, el gol de Ronaldo Cisneros fue pase de Ricardo Marín. O sea, como que ahí se están entre ellos dos acoplando, ¿no? O sea, como que Ricardo Marín hace que Ronaldo sea más bueno y Ronaldo hace que Ricardo Marín sea más bueno, ¿no? Entonces, como que se están acoplando. Entonces, probablemente también, señores, veamos esta dinación con dos nueves. Va a estar bien interesante. Estaremos viendo a ver qué ocurre porque, pues, bueno, va a ser un partido buenísimo, señores, donde el rebaño sagrado tiene que luchar. Aquí les voy a estar dejando justamente también la posición en la tabla. Así va la tabla, señores. Chivas está realmente peleando por las posiciones altas. Nos quedan cuatro jornadas, cuatro. Así que Chivas, para empezar, debe de alejarse del número seis, lo más que se pueda, porque recordarles que del seis para arriba son los que califican directo a Liguilla. Así que Chivas debe de alejarse lo más que se pueda y tratar de buscar el lugar más alto. ¿Por qué? Porque recordar que si tú terminas en lugares altos de la tabla, pues tú recibes en Liguilla de local, ¿no? Recibes. Entonces, pues, bueno, es muy importante recibir de local porque, pues, ahora sí que te va a motivar más, te va a dar más, este, pues, no sé, probabilidades de ganar y, pues, de seguir avanzando. Así que, señores, además también las cuestiones esas de ya cuando estamos en Liguilla, acuérdense que pasa lo de la posición en la tabla con los empates avanza. Entonces, pues, bueno, Chivas tiene que buscar estarlo más arriba, ¿no? Así que, señores, así está la situación, así está la cosa. Estaremos muy al pendiente de esto. Te va rapidito, señores, también JJ Macías desde la semana pasada ya ha estado entrenando con el equipo y estos días se la ha estado viendo ahí bien. Empecé a ver algunos rumores en distintos lados, en distintos medios, páginas, que decían que a lo mejor JJ Macías regresa para Liguilla. Así vi que lo estuvieron poniendo, de que el regreso de JJ Macías se acerca. Y no, señores, lo que se sabe de este jugador es de que sí, ya está regresando, ya toca balón, ya está entrenando, sí, ya todo, ya corre, todo, 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 todo. El problema con JJ Macías, señores, es, bueno, no es problema. De hecho, yo diría, a ver, JJ Macías hace un tiempo ya se había lesionado. Después regresó de su lesión y un día en un entrenamiento se volvió a lesionar y otra vez estuvo fuera meses, ¿no? JJ Macías, yo creo que ya va sobre el año y medio fuera, yo creo, porque se había lesionado primero como ocho meses, luego los cumplió y otros, o sea, yo creo que ya iba como año y medio más o menos lesionado a JJ Macías, entonces lo que se busca es que no recaiga, ¿verdad? Entonces, no, señores, no se las crean esas cosas, vamos a ver, yo creo que JJ Macías hasta el año que viene, ya que esté bien curado y después que agarre su ritmo y todo y ya después lo vamos a estar viendo, ¿no? JJ Macías es uno de los, por así decirlo, refuerzos que más se esperan ver en el rebaño, sobre todo ya para el siguiente torneo, porque, pues bueno, creo que yo que es un gran nueve, lo estaremos viendo y por mientras, pues simplemente desearle que esté de lo mejor. Anteriormente, señores, ya habíamos hablado de el intercambio que estaría intentando hacer Santos y Chivas, ¿no? Este intercambio, señores, tendría que ver con que el señor Alexis Vega se fuera a Santos y Carlos Acevedo se viniera a Chivas, ¿no? Este intercambio después de que, bueno, obviamente se sabe que Alexis Vega y Chicote Calderón, estos dos jugadores, pues bueno, tienen que salir de Chivas, pues esto ahora sí que es normal, ¿no? O sea, después de los hechos que han cometido, pues bueno, los dos jugadores van a salir y, pues normal, ¿no? Esto ya se sabe, ¿no? Bueno, en este intercambio, señores, se dice, porque siempre hablamos nomás de Alexis Vega, se dice que también Chicote Calderón podría estar inmiscuido. Y ustedes dirán, ¿cómo? O sea, ¿también se van a llevar a Chicote Calderón al Santos o cómo? Pues bueno, señores, empezó a salir un rumor de que, a ver, para empezar, para quien no lo sepa, Chicote Calderón, además de que ya no lo quiere Chivas, pues bueno, Chicote Calderón sigue teniendo contrato. O sea, Chicote Calderón sigue siendo jugador de Chivas, pero él tiene un contrato de menor tiempo que Alexis Vega. Por ejemplo, Chicote Calderón, su contrato se le termina ahorita ya en diciembre, 31 de diciembre, el jugador queda libre. Y tú, por orden del... No por orden, sino que tú, con todo el permiso de la FIFA, si tú ya te quedan menos de seis meses de contrato, tú libremente puedes platicar con quien gustes, ver el equipo que sea, que te ofrezcan lo que quieran, ¿no? Así que se dice que Santos, señores, está haciendo el ojitos para llevarse a Chicote Calderón. Se estarían llevando a los dos, a Alexis Vega de intercambio y Chicote Calderón gratis. Se estaría yendo gratis. Obviamente Chivas está intentando ver si puede acomodar al jugador con un pequeñito costo, aunque ya le quede poco de contrato, están intentando hacerlo. Incluso lo intentaron renovar al jugador para que no se les fuera gratis. No renovarlo para que se quede, sino que lo renuevas, sigue teniendo contrato y ya lo vendes, ¿no? Entonces, señores, va a ser un tema bien interesante también con Chicote Calderón, a ver si se acaban yendo los dos jugadores. Y en este caso se los digo así, porque yo vi lugares donde decían que estaban haciendo o intentando hacer el intercambio de Chicote Calderón porque creo que dijeron que era este Cervantes, el que era de Chivas. Pero esto no es cierto porque Chicote Calderón sería gratis. O sea, aquí no sería intercambio, no sería transferencia, no sería nada, sino simplemente que, bueno, se están llevando a Vega y pues de paso le dijeron Chicote, pues tú también vente, ¿no? Eso sería lo que estaría sucediendo. Así que, bueno, estaremos viendo a ver qué sucede y cuál es el destino del señor Chicote Calderón. Pues bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado. Recordarles a todos ustedes que si les gustó, suscríbanse, déjenme su like y estén siempre pendientes de todo el contenido que estemos grabando durante la semana. Raza, muchas gracias, cuídense mucho y pues nada, creo que no me queda nada más que decirles que como siempre, como siempre, como siempre, arriba de las chivas. ¡Gracias!